¡Suscríbete al canal! 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 Quechor, y no mueren la wea Ahí se Un arma de macho Un arma de macho Un arma de macho ¿Dónde esta el cabro? Puta el mono culeado que no sabe trebar Max arregla tu micrófono un poco Apreta esto wea Apreta esto Era guardado En la raja En la raja En tu madre wea Espera recarga Ya llegamos Activen ese punto ¿Cuál punto wea? Si ya va a llegar wea Ahora voy a activar esta wea Calma Uh Que mierda Bajo los culeados Hay dos culeares Oh Vamo' 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 Si Si te cachamos Trata de ajustar un poquito el micrófono Porque parece que esta haciendo interferencia Ahí Si Si Dale Vamos Equipado Que dice No tengo armas wea Mi arma es caí Te cagaste wea Así es la 10 Eh Eh Pasamos la siguiente visión ¿Será así es la muerte wea Porque murió y perdió? No pasa Que no saque ese wea Que no saque ese Te cagaste de Bien coche tomare Vamo' Por morir al final Trata de ajustar ese micrófono Max Si te escuchamos La wea es que suena un pitillo Y donde cae arregla esa mierda Eh Ahí cerca un parlante No? Ahí cerca Estan los cables derecho Yo escucho perfecto Dale Ahí se paso Ahí? Si? Ahí si Y corrí los cables Ahí no Ahí volvió Ahí volvió Nooooo Ahí? Ahí si Ahí no Ahí está volviendo Nooooo Go Vamos Vamos Wea no deja arreglar los cables Y aquí venía el wea Ese wea Que wea Ese wea Ese wea Ah si no es tan grande wea Ya si wea Solteros exagerados Wea Si no es como un coloso culiao No es un coloso wea Están bien asustados los sacos wea Pero wea mira esa Aonde wea Donde está la wea Que buena parte Cucha Con tu mare Si la wea es grande ya Te admito ya Ya se hay que van? Que? Van a gustar los robots culiao No va a subir arriba wea Robos malos malestados la chucha Vamos a buscar robots Vamos a buscar robots Cucha Vamos a buscar robots Robos malos malestados la chucha Vamos a buscar robots Ah, la verdad es que oye, te diste a vuestros enemigos, weón You know Ya, ¿Para dónde voy? Hostia esta mierda No, esta weón, no debes activar Escuché el robot ¿Qué es el robot? Nos quedamos bien ¿Dónde está el robot, culeado? Robot Uhhh, me suena gastar una cola Bueno, por algo esta weón, los planes es por esto, weón Escuché, me subí arriba Vamos Transformer y, weón Entramos de la parte Escuché, tu madre Tengo el mismo arma, ¿no? Escuché, tu madre Escuché, tu madre, estás mister, que amigo, weón Tengo unas bolas de fuego que sale por ahí Por aquí vi un cañón Extra Venga, por acá, por acá Por acá, por acá Pura, ven, un cañón Oye, que bien es un guía, no hay Espera, yo lo estoy disparando Es un guía, 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 no me Ooooooh Ganar solo Es un guía, 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 guía ¿Te subiste arriba, weón? Le subí el guía, 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 no probé Ofeous ¿No? Langí